Bueno, voy a grabar esta canción que se llama ¿Sabes verdad? A ver qué les parece. El fatal de tu futuro pasado, yo como yo soy siempre lejante, el postal al caballo equilombado, la derrota a mí me senta tan muy bien, y resulta que esta noche hemos helado, de repente tres laureles a mi cuarto, la república mi reino de derrota, alas de ángel para todos los villanos, y también para mi sonrisa lenta. Expertos en derrotas, reveles a ti, cantando al amigo de un cielo rural, trajeron tus manos, estrellas, frases, que hicieron realidad lo deseado. Es mala costumbre darse por vencido, que escapa al destino, al nunca y al siempre, la noche se pierde, solo se abandones, la vida del comienzo de esta hora. Me cansé de la posa del vencido, reconozco que quizá la he practicado, en exceso y como no en cada partido, yo fui aquí, la dignidad del goleado, y no me estaba ganada de desde cuando, beber un trago del verbo de la victoria, despedirme con odores del pasado, y en tu vientre recoger toda la gloria, si te crees mejor, perdiendo eternamente, si te gusta el árbol de los fracasos, me perdonarás, que soy un ser ausente, cuesta a coronar de vez en cuando. Expertos en derrotas, leyes al temor, cantando al absurdo, quiero aburrarnos, trasero a tu hermanos, estrellas, juventes, hicieron realidad lo deseado. Es para los hombres, las es convencido, descaro al destino, al nunca y al siempre, la noche se pierde, solo se abandones, la vida del comienzo de esta hora. Es albón de rocas, de las esenciales, cantando al abierto, quiero aburrarnos, trajeron tus manos, estrellas, juventes, hicieron realidad lo deseado. Es para los hombres, se volvencido, es para el destino, al nunca y al siempre, la noche se pierde, solo se abandones, La tierra va comiendo esta balanza La tierra va con la tierra